Bien, voy a usar un primer que yo uso es este de Essence. Y lo voy a aplicar en todo el párpano. Y aquí le voy a terminar un poco con los dedos. Disculpen si escuchan algún ruido. Estoy grabando con voz porque no hay nadie. Así no me mando. Bien, ya que apliqué la prebase, el primer color que voy a usar es el Angel Wings de Glam Ice. Es un pigmento blanco. Lo voy a usar para iluminar. Es semi mate. Tiene realmente muy poco brillo, casi ni se nota. Y lo voy a aplicar. Y lo voy a aplicar por todo el hueso de la sección. Este es blanco, bastante blanco. Este es bastante antiguo. Me quise poner los lentes porque tengo los ojitos cansados. Y me voy a cortar. Estoy bajando aquí hacia abajo. Me encanta este pigmento blanco. Para el otro. No sé qué suena todavía. Algún animal raro. Aprovecho para iluminar ya el animal. Perfecto. Espero que me estén escuchando. La verdad no estoy acostumbrada a hablar en los videos. Y bueno. Me he revelado el pigmento este. Y ahora. Con un lápiz negro voy a marcar. Voy a marcar. El fliegue del ojo. Pero un poquito más arriba del fliegue. Estoy creando un fliegue falso. Algo ahí no tiene que ser perfecto. Y con un pincel. Yo voy a usar un pincel que es este. Para labios. Porque es muy finito. Y lo voy a. Esparcir. Y lo voy a tratar de iluminar este. Este lápiz. De esta manera. Y hundirlo un poco. Tratando de iluminarlo lo más posible. Algo así. Ahora con un pincel. Tipo lápiz. Voy a iluminar un poco más. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Ahora voy a usar un pigmento verde. Es el tono Gret. De Glam Eye. Lo voy a aplicar por todo el fliegue del ojo. O donde aplique el lápiz negro. Para dar profundidad. Es un color verde mate. Este estoy usando. Lo above. Te duro. Huy a ser. imports de línea. Ahora tenemos un pedo. Des Sc любимas. Esta es en la fecha. Mejorcritos. S iguales. Nos vemos. ¿En qué tengo eso? Toma una sombra beige o su propio polvo compacto O sombra beige O pueden tomar su propio polvo compacto Yo voy a tomar esta sombra beige de aquí Y lo que hago es aplicarla entre el blanco y el verde Para difuminar un poco el color Lo aplico Primero lo aplico Así Por pleno filito Y luego con el pincel voy jalando el color blanco al verde Para que se vaya difuminando Y se vaya difumiendo esos dos colores Pueden hacerlo con una sombra beige clarita O con un polvo de polvo compacto Si ven como se va difuminando Arrastro del blanco al verde Y Vuelvo a tomar el pincel tipo lápiz Que utilicé con la sombra verde Y difumino esto Para que no se pierda el color blanco Hemos finalizado con esto Ahora Vuelvo a tomar mi primer O pueden usar un corrector Yo voy a usar este pincelito Sintético Y aplico muy poco Para limpiar Nuestro párpado Porque ya hemos aplicado Un color un poco más clarito Y se manchó el párpado Con el color verde Lo que hago es limpiar Con un trapito Voy limpiando el pincel Porque queda verde Y voy limpiando Con ayuda de nuestro primer O de un corrector Ven como se va limpiando Y voy limpiando el pincel Si es necesario Aplicamos un poquito más Porque voy a limpiar más Esta parte Con ayuda del pincel Y a nuestro trapito Vamos bien Todo lo que no queremos Vamos a manovar Así Aquí tenemos eso Ahora voy a aplicar Un pigmento amarillo Este es el tono Aloha Voy a aplicar Aplico a toquecitos Para que no vayan a quedar brillitos En el rostro Yo les recomiendo Que si usan pigmentos Primero 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 se hagan los ojos Y luego el rostro Pero Yo por cuestiones de tiempo Ya no me ha quedado rápido el rostro Y listo En cuestiones de tiempo Yo lo hago así Yo lo hago así Voy a aplicar Para tener Como queremos Nuestro look Ha pasado un poco Al amarillo Al verde Voy a tomar El pincel Tipo lápiz Con la sombra verdecita No tomo más Simplemente Barro un poquito Ahora si ven Como se ve Una rayita negra Entre el amarillo Y el verde No es un Good gris Simplemente Tomé Una sombra negra Una sombra negra Cualquiera que ustedes tengan Y con un pincel Biselado Vamos a ir Marcando La línea Esta amarilla Hasta donde Queda el verde Si ven esa línea La vamos a marcar Bien bonito Con sombra negra Pero vamos a hacerlo De poquito en poquito Y con calma Para no pasarnos De esta manera Vamos marcando Donde finaliza La sombra amarilla Así Una línea finita No la vayan No la vayan a engresar Mucho A menos que quieran Pero yo quiero hacer Efecto así De una línea finita En la que llegue Y La hago así Nada más Hasta aquí Hacer un delineado Bien rasgado Negro Y voy a aplicar Las pestañas postizas Y regreso Todavía no me pongo Las pestañas postizas Antes de eso Voy a aplicar La línea del negro O la línea de agua Inferior Y superior Cualquier roja Es negro Solo en la línea de agua Yo admiro mucho Los que hablan Mientras se maquillan En los tutoriales Porque de verdad Que es difícil ¿Cómo pueden ver? Aquí me he alineado Bastante arrasadito Ahora Voy a humedecer Un pincel Y voy a usar Un pigmento Habana De gran Aves Es un tono Plateado Con muchos brillitos Y lo voy a aplicar En la esquina del ojo Hasta la mitad Y en la otra mitad Aplicaré otro color Voy a usar Este Lo voy a humedecer Un poquito Con un color Con muchos brillitos Plateadito ahora limpio el pincel y aplico el color Pinker Bell que es un verde manzana con griguitos dorados voy a aplicar desde el lagrimal hasta donde se junta el tono platillito me olvidé que no estaba grabando pero bueno, apliqué el color Pinker Bell que es un tono verde manzana con brillos dorados en lo que es el lagrimal hasta el tono platillado tratando de difuminarlos a los dos queda así así ahora voy a aplicar rimel y pestañeles tanto superior como inferior voy a aplicar las pestañas postizas y regreso para decirles que usé en el resto del rostro bueno chicas he finalizado con el look lo que utilicé en el rostro de base como siempre me preguntan les voy a decir yo utilizo esta de verde en el tono ahorita estoy utilizando el tono asentuno pero me queda muy oscuro estoy un poquito más clara pero generalmente uso el tono bossa nova de verde la marca ahorita me queda un poquito oscura pero bueno no importa de ahí generalmente su tono bossa nova aunque esté un poco pálida por eso me la puse de rubor estoy utilizando como siempre utilizo esta paleta de beauty tricks la utilizo durante mucho tiempo estoy utilizando el tono de un genito que queda aquí esta paleta viene de rubores rosas en diferentes gama no tiene nombre simplemente se llama rose bueno si no se ve les dejo el nombre rose blush palette de labial estoy utilizando este de beauty tricks beauty tricks también color gris lip gloss sin tono granito reglado y en para pegar las pestañas estoy utilizando un pegamento que disculpen que esté lleno de maquillaje de pegamento y cosas así es el lash grip es muy bueno me gusta como polvos yo suelo usar los de bow de la misma marca de la base pero se me terminó así que estoy utilizando estos de procrution que son minerales también mineral power en el tono 92 son de procrution y bueno me gustan bastante los ojos ya saben los pigmentos de plant hay ya les voy a dejar el nombre son todos estos son 5 y bueno espero que se vea esta look y nos vemos en un próximo tutorial bye un próximo